Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. La basquetbolista y seleccionada nacional Cassandra Asensio utilizó su cuenta de Instagram para expresar su apoyo al atleta que desea se convierta en la ganadora de esta temporada. A través de una historia, Cassandra publicó un collage de dos fotos junto a Marisol Cortés, la jugadora de fútbol y practicante de atletismo que permanece en las playas de República Dominicana, dando su máximo desempeño en la competencia deportiva más exigente de la TV mexicana, que ya se encuentra en su recta final. La historia en Instagram que compartió Cassandra estuvo acompañada del mensaje Te quiero mucho, orgullosos de ti. Marisol Cortés, dale con todo. Y es que lo que dejó ver la gran amistad que tienen las dos atletas que se conocieron durante la tercera temporada de Hexatron, famosos contra contendientes. A esto se le sumó las palabras que Cassandra escribió en Twitter sobre el desempeño que tuvo Marisol en la más reciente competencia, donde alabó de buenos resultados que dio y los valores que mostró durante su participación. Sus palabras causaron polémica entre los usuarios de esta red social. Algunos expresaron que no debía hablar indirectamente de los atletas que participan en la competencia que son deportistas olímpicos. Y si tenía alguna molestia con el conductor Rosique por siempre recargar el historial que tienen los participantes, entonces se lo expresara de forma directa a él. Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita y suscribirse a Express Noticias, tu canal.